Yo soy parte de la cultura de Madrid, voy mucho a México y conozco la profundidad de la cultura mexicana, de las artes plásticas, de todo el tema de artesanías, de maneras de hacer, de maneras de crear vínculos y me parece fantástico que haya un lugar como Casa de México, que además de entrada, tanto artistas mexicanos como hispanohamericanos en general, también españoles, es un puente para hacer amigos, para crear juntos, para auto. Y además pienso que Madrid, España, está muy necesitada de conocer todo lo que se hace al otro lado del Atlántico, en México, muchas cosas desconocidas para los madrileños y creo que es muy importante y enriquecedor además conocer cómo ustedes los mexicanos manejan el lenguaje, las artes plásticas y la profundidad de la obra mexicana, pues es infinita, así que un auténtico lujazo para mí, como madrileño, estar en la Casa de México, sin moverme de Madrid, pues una pasada, una pasada, de verdad, enhorabuena, felicidades y espero que haya muchísimo más arte viajando de un lado a otro y yo ser parte de vuestro elenco.